Un santo era San Pedro, traiciona a su maestro Pero yo no te voy a hablar de esto Yo te voy a contar este cuento Que como Homero yo escribo que Aquiles mata Héctor Y yo no tengo talón de Aquiles Pero diles que yo traje puro freestyle Que hace como misiles en la base Porque quiero y porque soy rapero Como Romeo y Julieta, esto es un amor muy sincero Yo no soy Shakespeare pero puedo Entrar al infierno cada vez que yo quiero Y si en el infierno me meto Yo me vuelvo el comandante porque soy como El cuento de Dante, ya sabes que antes Estoy rapeando con todas las consonantes Demostrando que siempre soy almirante Y que vengo aquí rapeando muy feliz Y si soy Vallejo que me muera Pero que sea en París, eso es lo que quiero Para que todos entiendan Como yo sigo haciendo freestyle y tengo las riendas Yo así que le gano Le quito el alma al diablo como Ricardo Palma Y el escribano, sabes que yo lo hago De esta manera con la sazón, nadie me gana Para el rincón quita calzón Yo sigo metiendo en la improvisación Porque soy como Vallejo ganando esta cuestión O como Vario Vargas Llosa porque gana el premio Nobel Ya todos lo saben loco, pero soy más joven Él ganó el primero y yo no me confundo Voy a escribir un libro para ganarme el segundo Y sigo con el rumbo, siempre te lo fundo Ya sabes que loco, rapeando no me confundo Yo estoy demostrando que doy la vuelta al mundo Pero ya quedaron todos invitados al concurso No Loco ¡Gracias!